Un hombre acusado de herir de bala a un mecánico de motocicleta de alto cilindraje de este municipio se entregó la tarde del miércoles al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional vía el empresario Eufemio Vargas. Densi López era buscado tras tener orden de arresto en su contra por el hecho de herir de bala al nombrado Víctor Jesús Alegría alias Nino Alegría en medio de una situación ocurrida la noche del domingo en el Parque Los Mártires de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.